Música Y ahora me amabas, diga mi vida, si tú no estás Mi amor es grande por mí y jamás te podría olvidar Y ahora me perdías por hablar de tu vida Eres mi sol, mi aliento y al cien por ciento Yo te quiero más, no te amo como yo No te amo como yo No te quiero como yo, te quiero porque en cambio te amo como yo No quiero ni imaginar otras manos tocando mi piel Dejala atrás y lo de que se arruinó nuestro querer Mis veces son cosas que a otro le dijo ayer Tú solo es una mentirosa y yo siempre te amaré Y ahora me perdías, tal vez tú eres el día Eres mi sol, mi cielo, por ti me muero Yo te quiero más, no te amo como yo 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 No te quiero como yo, te quiero porque en cambio te amo como yo ¡Gracias!